Hola, buenos días. Gracias a todos por acercarse a la Dirección de Salud. Sí, un poco era contarles estas adquisiciones. Hemos comprado tres electrocardiógrafos. Estos vienen a completar los cuatro anteriores que teníamos. Hace un año y algo atrás, el municipio tenía dos electrocardiógrafos. El año pasado adquirimos dos. Y hoy estamos completando para que cada CAPS, tanto de Carmen de Areco como de Govini y Tres Argentos, cada uno tenga el suyo. Así que tenemos siete en total. Esto, la verdad que antes lo íbamos rotando sala por sala. Y hoy por hoy tenemos la posibilidad de que cada sala tenga el suyo. Porque son elementos de precisión y que tampoco se pueden andar movilizando tanto por una cuestión de calibración y demás. Entonces, estamos contentos por esto, que cada centro de atención primaria tenga su electrocardiógrafo. Si bien no tenemos la posibilidad de tener un cardiólogo constantemente en cada centro de salud. Pero es un equipo que lo puede usar tanto un médico como una enfermera que esté capacitada para hacer un electro. Y de esta forma se puede leer en forma automática porque lo imprime. Y si no, en el caso de que el paciente necesite ser trasladado al hospital, ya va con el electro realizado y con eso ganamos tiempo. Así que creo que de una u otra forma nos sirve para todos, nos sirve para el vecino y un servicio que está presente en cada uno de los CAPS. Así que estarían cubiertas todas las CAPS con este elemento. Claro, los 7 CAPS tienen su electrocardiógrafo hoy, así que estos repartimos en las 3 que están faltando. Y con esto concluimos algo que es importante para la salud de nuestra comunidad. ¿Y a cuánto suman? Hablando en pesos, más o menos esta inversión. Estos 3, 45.000 pesos. Esto sale de recursos genuinos, gestionados a través de la Dirección de Salud en nuestros centros de atención primaria, ya sea por los programas SUMAR y SAMO, que son los que nos generan la posibilidad de contar con recursos y nosotros seguir invirtiendo y volcándolo en cada centro de atención. Bueno, felicitaciones por esta adquisición. Y también hemos visto avances de infraestructura en una salita de Barrio Rigasi. ¿Puede ser una ampliación? Sí, la sala del Barrio Rigasi se está terminando. Lo que va a ser el vacunatorio municipal, en la cual vamos a centralizar toda la vacunación, descomprimir al hospital local y poder brindar atención a niños sanos y centralizado en el Barrio Rigasi. La verdad que estamos terminando, creo que en unos días más vamos a estar inaugurando. Estamos ultimando detalles, pero sí, ya está en la etapa final. ¿El resto de las salas tendrá alguna mejora en cuanto al sistema de edilicio? Sí, son proyectos a largo plazo, porque en realidad este proyecto de sala de Rigasi estaba iniciado hace unos cuantos años, había quedado por una cuestión de fondos, había quedado inconcluso, entonces decidimos centralizar esto que estaba empezado, terminar esto como para después empezar otra obra, porque si no, no es la idea empezar varias obras a la vez y no terminar ninguna, o que queden todas a mitad de camino. La idea es terminar con esto y ahí poder dirigir la atención a otra de las salas. Pero sí, hay muchas salas como la de Alto del Canal, la salita del Barrio Marín, son salas que quedaron muy pequeñas, el barrio ha crecido, han crecido todos los barrios, la gente demanda mucho hoy de los centros de salud, la gente asiste mucho a los CAPS, entonces necesitamos más infraestructura, a su vez vamos incorporando profesionales, esa es una noticia que me había olvidado comentarles, la semana pasada incorporamos una médica a los CAPS que va a ir a Altos del Canal y a la salita del Barrio Rigasi, y también incorporamos una psicopedagoga que si bien no es un profesional exclusivo del área de salud, es una demanda que tenemos espontánea y frecuente desde Dirección General de Escuelas, desde la educación, y que está íntimamente relacionado con la salud, y hasta ahora no había esa posibilidad de que la gente que no tenga recursos, que no tenga obra social, pueda asistir a una psicopedagoga en forma particular, de esta forma la Dirección de Salud pudo contratar a una profesional y estamos trabajando en ese lugar también, así que es la incorporación de dos profesionales nuevos a este área. ¿La médica de qué especialización? Médica clínica, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Meta y avión se escuchamos.